Hola, hola caracolas, a ver, os voy a contar algo y voy a volver a hacer el sorteo, ¿vale? Os cuento, aquí ya está uno hecho, estoy muy enfadada, muy enfadada porque el sorteo que tenía que haber hecho el día 17 Desgraciadamente, constaba de dos premios, ¿no? Uno está dado, que uno se lo va a llevar a la chica esta A ver si consigo verlo Luego os dejaré, para que podáis ver el vídeo entero, Creaciones Lupe Esta chica yo he visto, ha seguido todos los pasos, perfecto Que este es el de manualidades, sí Pero he tenido un pequeño problema con el premio de manualidades, ¿no? Y os lo voy a mostrar para que lo veáis Para que lo veáis Bueno, aquí está, ¿vale? Manualidades Lupe No, perdón, Creaciones Lupe, por favor, ponte en contacto conmigo, ¿vale? Que te lo has llevado luego, pondré el enlace del vídeo para que veáis el sorteo Que si no se me hace eterno el vídeo De hecho es que lo había grabado todo, estuve una hora para hacer el sorteo No por este chip, sino por el siguiente Y ahora os voy a explicar lo que pasa Yo copio esto Uno de los ganadores tenía que ser una persona que no se dedicase a las manualidades, ¿vale? Que se iba a llevar un lote de productos de cosmética Como el necesario este y tal y cual, ¿no? Vale Entonces, ¿qué pasa? Que yo me vengo aquí Le doy al sorteo de YouTube ¿Vale? Correcto Pongo el enlace Del vídeo del sorteo Correcto Le doy a cargar los comentarios Vale, vamos a poner como si hubiese, pues, siete ganadores Va Porque da igual, porque no los va a haber Ya os lo digo yo porque ya probé mil cosas Y tres sustitutos Vamos a excluir los duplicados No, no vamos a excluir nada Vamos a poner el filtro de hashtag La palabra no 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 manualidades Y veréis lo que pasa Estoy muy cabreada En serio os lo digo, ¿eh? Le doy No comment much ¿Vale? Vale Aquí algo os puse yo mal Que ahora no me No me carga los comentarios Ahora eso fue el fallo mío No sé qué hice Pero no pasa nada Le volvemos a darle Comenzar Cargar comentarios Yo puse muy clarito En las normas Manualidades Sí, manualidades No Vamos a poner aquí Vamos a poner aquí El hashtag Vamos a poner No ¿Vale? Y ahora veréis lo que pasa Los requisitos Era que teníamos Que teníais que tener Los canales abiertos Para yo poder confirmar Que realmente me seguís Porque uno de los requisitos Es que la gente me siga Vale Entonces De todos los participantes Solamente estas personas Pusieron No Manualidades Esta realmente puso No te conocía Pero Ya estoy contigo Sin manualidades Es decir Que ya no entraría Dentro de Eso Andrea Puso Bien correcto Manualidades No Y Isa del Vado Puso también correcto Manualidades No Pero veis que pasa Vais a ver Que os lo voy a explicar Estoy muy cabreada En serio Vale Isa del Vado Sería la ganadora ¿No? Yo la doy a Isa del Vado Y me pasa lo mismo Con la otra chica Voy a su perfil Y os lo digo Que me sabe muy Pero que muy mal Que estoy muy cabreada Por esto Por no poderlarlo Me siento hasta mal Quiero ver Si ella me sigue Pero que pasa Con Isa del Vado Que tiene los canales cerrados Que yo no puedo ver Si me sigue Es decir Por favor Os venís A vuestro Youtube A la configuración Vale Configuración Aquí No Aquí no era Perdón Para atrás Privacidad Aquí Venís a privacidad Y aquí Os salen listas de reproducción Y suscripciones Mantener todas Mis listas guardadas Como privadas Si le dais para aquí Yo no puedo ver Si me seguís o no Mantener todas Mis suscripciones Como privadas Bueno Más bien es este El que tenéis que tener Si le dais así Es decir Si está para la derecha Yo no veo Si me seguís Tiene que estar Para la derecha Izquierda Para la izquierda Así Y así Yo puedo ver Si me seguís He decidido He decidido El premio De manualidades Si Se lo lleva La chica esta La de Creaciones Lupe Y el premio De manualidades No El sábado O el domingo Hago un vídeo Vale Y activo Un nuevo sorteo Que se sorteará Pues No lo sé Pero Os voy a dar Muy poquitos días Igual Igual No sé 15 días Por decir algo Ya lo decidiré Y va a ser Esto Así que os pido Por favor Por favor Por favor Revisar eso Revisar Que tengáis Eh Activado El El que yo pueda ver Si me Si me seguís Yo Creo que Si lo hacéis Porque sería absurdo Que estéis participando En algo Y no seguir Pero claro No lo puedo ver No lo puedo comprobar Necesito comprobarlo Vale Por favor Hacedlo Porque me sabe Fatal Lo va a haber dado Hoy este premio Pero fatal Pero fatal Y más Porque creo que A Las dos chicas Que me pusieron Manualidades No Creo que las conozco Incluso Pero no puedo Hacer nada O sea Es que Bueno En fin Que nada Que El de manualidades Si se lo lleva Creaciones Lupe Por favor Ponte contacto Conmigo Y el El otro Pues ya habéis visto Lo que ha pasado No puedo darlo Porque Ya lo he hecho Lo he comprobado Mil veces Y nada Que no Que no se puede Que Que tenéis los canales Cerrados Y no puedo hacer nada Chicas Me sabe mal Pero es así De los errores Aprende Si alguna No sabe Cómo Abrirlo Pues Que me lo diga Yo le explico Le paso tutoriales Yo Para hacerlo También tuve Que Seguir tutoriales Yo no sabía Abrirlos Y ya está Vale Venga Besitos Y os veo pronto Vale Lo siento Isa del Vado Que Bueno Además Es que Todas las veces Que lo probé Me salías Tú O sea Me sale fatal Pero fatal 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 Que no te haya tocado De verdad O sea Que no te lo he llevado Me sale fatal Todas formas Pues fíjate Isa del Vado Si estás por ahí Si me lees Si te pones en contacto conmigo Aunque no te lleves esto Porque soy así Como soy Soy como soy Te doy la opción De que te lleves El El detallito de resina Que os quería hacer Puedes escoger Que sea Una foto Enmarcada Yo las había enseñado La conchita O unos llaveros O un cenicero ¿Vale? Venga Isa del Vado Del Vado Así Me siento un poco menos Mal yo Por no haber podido Hacer otro premio ¿Vale? Venga Pues ya está Nada más Go to comment Ya veréis Que Esto sí Listo Y Jet certificado Y así pues Me quedo yo más tranquila Porque por lo menos No doy el premio completo Porque Tendría que dar eso también Pero es que mejoró Porque Eso es una cantidad De dinero Que no es Poca A ver Que es que Hay un montón de cosas Que hay Mirad Hay cremas de manos Pinta uñas Barra de labios Glimmer Para los ojos Para la raya de los ojos Hay De estos Hay un montón De muestras Pulserinas Hay Unos pendientes También Un monedero Una chisma Para el pelo O sea Que es que me sabe mal ¿Sabéis que os digo? Me sabe muy mal Pero No Tampoco es que puedo Yo que sé ¿Qué valor puede tener esto? Pues igual 5 10 15 20 Igual 40 euros Si los puedo tener ¿Eh? ¿Sabéis que os digo? Entonces Para una Cosa Que quiero Un requisito Que pido Y que no se cumpla Pues Mejor o va Hemos Aquí Y Y Y Y Y Y Y